El cantante continúa con problemas de salud. Julio Preciado ya había sido hospitalizado el pasado mes de septiembre. Foto, Facebook. Julio Preciado. Julio Preciado fue hospitalizado por cuarta vez en el año en un nosocomio de la Marina en Mazatlán, Sinaloa, debido a un severo cuadro de neumonía que lo mantuvo en estado crítico. Tras los rumores que comenzaron a circular sobre la salud del cantante, fue su familia quien decidió publicar un comunicado para aclarar la situación actual de Preciado, como familia de Julio Preciado, estos últimos días hemos vivido una situación muy difícil. Sabemos cuánto lo quiere su público, es por eso que para no crear más rumores, hoy les comunicamos que el fin de semana se le presentó un cuadro de neumonía que lo mantuvo en estado crítico. Después de unos días de lucha, y gracias a la atención de los médicos, les informamos que su estado de salud aún es delicado, pero estable. Por instrucciones médicas, debemos esperar 72 horas, ya que el tratamiento antimicrobiano al que está siendo sometido, requiere ese tiempo para ver su evolución. Adecemos infinitamente su preocupación, pero sobre todo sus oraciones hacia nuestro querido gigante de la banda. Punto. Esperamos pronto podamos notificarles que ya lo tenemos en casa y listo para seguirnos alegrando con su música. ¡Suscríbete al canal!